Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las autoridades capitalinas lograron ubicar una peligrosa banda que asaltaba gracias al uso de motocicletas. Hay una serie de videos que permitió definir con total precisión cómo se coordinaban entre ellos para atacar a la gente. Por favor ponga mucha atención porque también le puede servir a usted de prevención. Es la forma de operar de una banda de ladrones de motocicletas que recorren las calles al norte de la Ciudad de México en busca de sus víctimas. Las cámaras del gobierno capitalino captaron la forma sospechosa en que estos hombres en motocicletas se acercan y se colocan a los lados de este otro que va solo y que espera la luz verde en el semáforo muy cerca de la zona de Tepito. El hombre parece observarlos también y apenas tiene oportunidad acelera y se va de ahí entre los autos. Los otros sujetos hacen lo mismo y van tras él. El hombre va a gran velocidad pero de nueva cuenta la luz roja del semáforo provoca que se detenga. El momento es aprovechado por los ladrones. Este le cierra el paso con una moto y luego el resto tratan de obligarlo a bajar de su unidad para que la entregue. Observe que lo jalan pero como él se resiste, este saca una pistola. Entre dos lo avientan y entonces le disparan. Finalmente el hombre cae herido. Los ladrones ya tienen su motocicleta. Se ponen de acuerdo entre ellos y huyen de aquí. En el piso queda su víctima. Mientras ellos escapan, la gente se acerca para ayudar al hombre herido. También llega la policía y a prisa piden una ambulancia. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se coordinan con los policías en la zona para buscar y seguir a los ladrones. Solo unos minutos más tarde, los agentes ubicaron y detuvieron a uno de los delincuentes que aún viajaba en la motocicleta que usó para cometer el robo. Gracias al apoyo de los agentes, su víctima salvó la vida y pudo identificar al agresor. En lo que va del año, la policía capitalina ha detenido a 600 personas que cometieron algún tipo de delito utilizando motocicletas. Informó Carlos Jiménez.